Bueno aquí estamos con la segunda parte del video sobre internet gratis para Whatsapp, les repito sirve mayormente para usuarios Root, aunque también puede que sirva en usuarios que no lo son, en esta segunda parte lo que haremos será verificar si realmente la conexión establecida anteriormente realmente funcionó o solo le está en el pelo xdxd. En todo caso ahora lo vamos a saber, me meteré a mi Whatsapp para verificar si tengo conexión y para hacerlo le mandaremos un mensaje a un amigo. Nota. Si se meten a la aplicación y tienen saldo no les aseguro que su saldo esté intacto al final, es decir, se comerá su saldo si entran cuando el móvil tenga los datos activos y con saldo. Como pueden ver tiene velocidad moderada, no es algo increíble pero para una urgencia por supuesto que sirve. Bueno amigos eso sería todo por este video, a lo mejor en dos semanas subo el video de como rootear el android pero por lo pronto aquí está el primero, si te sirvió este método dejarme un like y suscribirte si quieres más videos de este tipo, comenta si te sirvió o si tienes dudas. Hasta el próximo video, adiós.